Me muero por soplicarte De ser capaz algún día De descubrir las heridas que me duelen al pensar Te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas que nos quieran abastir Cuflar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo al sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!